Y aquí estamos, acabamos de salir del cuarto templo, el templo de los ladrones y acabamos de derrotar al jefe ladrón fantasma y ahora tenemos que ir al quinto templo, pero antes de ir allí vamos a conseguir la espada templada, vamos a conseguir una espada mejor que esta, esto no es obligatorio, pero ahora que tenemos los guantes de titán, podemos levantar las rocas negras y podremos conseguir la espada templada. Gracias a esta ranita que será nuestra gran amiga, conejo, conejo, tu cuerpo no ha cambiado, no eres un chico corriente, solía vivir en la ciudad de Kakariko, me pregunto que hará mi compañero sin mi, quiero pedirte un favor, llévame con mi compañero por favor, pues ahora a este lo llevamos a la casa del herrero y el herrero nos hará un favorcito por llevarle de vuelta a su amiguito y nos conseguirá la espada templada. Ya os he dicho que no es obligatorio, pero nos va a venir genial para enfrentarnos a los peligros que vienen a continuación, porque nos da un poder extra y es simple, oh, 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 es un enano, se ha convertido en enano, claro ha vuelto al mundo de la luz y ha recuperado su forma original, vamos a llevarlo con su amiguito. Oh, otra vez días felices, en contraste a mi compañero, estamos muy felices, ahora podemos forjar tu espada perfectamente, sí, genial, gracias, 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 gracias. Bueno, pues ahora, ¿se han llevado nuestra espada? No, todavía no. ¿Y cómo les doy la espada? Vale, estoy un poco... ¡Forjadme la espada! ¿Cómo os la doy? No puedo soltarla, está pegada en mi mano. Y la necesito, necesito más poder, porque los hemos... ¡Bienvenido! Pídenos algo, vale, bien, ya está. ¡Forja mi espada! ¡Te haré un gran descuento! ¡10 rupias! ¿Aún encima me cobran? ¿Será posible? Bueno, bueno, da igual. ¡Y encima me dejan sin espada, mirad! ¡Ah, no puedo! ¡No puedo pegar! ¡No tengo espada! ¡Pego puñetazos ahora! Pero no hago ningún daño, si intento pegarle a alguien, moriré. ¡Estoy sin espada! ¡Estoy sin espada! ¡Menos mal que tengo otras armas! Bien, vamos a esperar a que pase un ratito, y entonces volveremos a por nuestro arma. Aquí es donde conseguí los polvos mágicos, sí. ¿Veis? Ahora corro, y no puedo empuñar la espada mientras corro. ¡Hoy va! ¡Te pegaré, gallina! ¡Toma, toma, toma! Ni siquiera a las gallinas les puedo hacer daño. ¿Habrán terminado ya? Voy a darme una vuelta por el pueblo, mientras me hacen la espada. Aunque esto es peligroso. Esto es peligroso sin armas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puedo cortar ni los arbustos! ¡Qué locura! Recuerdo que aquí había dinerito en esta casa. No, en esta no era. Era en la de arriba, entonces. Ah, pues vamos. ¡Hay un guardia ahí arriba! ¡Maldito! ¡Toma! ¡Ay, que viene! ¡Ay! ¡Espera aquí! ¡Toma! ¡Ajá! ¿Lo habré matado ya? ¡No! ¡Muérete, maldito! ¿Por qué no se muere? ¡Ven aquí, guardia! ¡Ay! ¡Muere! ¡Muere! ¡Toma ya! ¡Toma ya! Con el martillo. Aquí estaba el dinerito. ¡Mío! ¡Sí! ¡Siempre! ¡Ese dinero siempre está ahí! Podemos cogerlo todas las veces que queramos. Podemos hacernos ricos. ¡Ricos! ¡Sí! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Dame más! ¡No! ¡Ya no me da más! Vale, parece que solo es cada cierto tiempo. Quizás tengo que salir y entrar del pueblo. Para que vuelva a estar. ¡Oh no, el guardia! ¡Que me viene! ¡Encima! ¡Vale! ¡Venga, venga, venga! No quería hacer esto, pero bueno. ¡Ah, sí! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Hay un cofre ahora aquí! Gracias a que le hemos llevado a los herreros. La verdad es que esto no sé muy bien por qué aparece este cofre, pero aparece. No vamos a cuestionarlo, es algo bueno. Al hablar con los herreros... O sea, al dar... ¡Uah! ¡Mi cofre! ¿Que se queda atrás? ¿Por qué? ¡No! ¡No te quedes atrás! ¡Ven conmigo! ¡Ah! Vale, bien, bien, bien. Por alguna razón, al hacer felices a los herreros en el mundo de la luz, ahora en el mundo oscuro aparece este cofre. Y se lo tenemos que llevar... Al tipo que estaba solo en el desierto, en el mundo de la luz, ¿os acordáis de él? Vamos con cuidado. No sé a que aparezcan bichos. Que no tenemos espada, no tenemos arma. No, no, tengo que ponerme algo mejor para pelear. El boomerang. Vamos. ¡Vamos! Tenemos que ir... Además, y es que tenemos que ir en el mundo de la luz. El mundo de la luz será más seguro que este, así que vamos. Bien. Vamos allá. Ahí hay un guardia. Toma, paralizado. Paralizado. Dejadme en paz. Dejadme en paz. ¡Oh, qué épica es la música de... Dios mío! ¡Ey, no! ¡Mi cofre! ¡Mi cofre! ¡Mi cofre! ¡Vuelve con papi! ¡Ja, ja! Vale, no puedo correr porque entonces se queda atrás. Muy mal, muy mal. Se queda atrás. Ven conmigo. Bien, se lo llevamos al tipo solitario. ¡Hostia puta, los cuervos! Madre mía, qué locura. ¡No! ¡Ay! ¡Fuera! ¡Fuera de mi vista! Y hay un guardia también. Maloso. ¡No, no, no, no! ¡Hijo puta, hijo puta! ¡Hijo puta! ¡No, no! ¡Fuera, cuervo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ah! He oído que sabes que solía ser un ladrón. Bueno, abriré un cofre para ti. ¿Me prometes guardar el secreto? Prometo no decirlo, ¿vale? Si le digo, si lo diré a todos, seguramente no me abriría el cofre. Así que no me arriesgo. Y aquí tenemos la última botella mágica. La última botella vacía. Y ya las tenemos todas, las cuatro. ¡Perfecto, perfecto! Ahora vamos a por nuestra espada forjada. Y seremos mucho más poderosos. Y estaremos preparados para enfrentar a los peligros. No recomiendo seguir la partida sin conseguir la espada. Espada forjada. Es una locura. ¡Ey! ¡Un amiguito de rupias! ¡Sí! ¡Hazme rico! ¡Hazme rico! ¡Hazme rico, perra! ¡Uy! Bien, vamos. A por nuestra espada forjada. Mucho cuidado con los guardias. ¡Muere! ¡Muere! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Soy invencible! ¡No podéis! ¡Conmigo! ¡He dicho que no podéis! ¿Qué parte de... ¡No podéis! ¡No entiendes! ¡No! ¡No entiendes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tengo que recuperar mi espada! ¡Tengo que recuperar mi espada! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ya no está la ranita! ¡Claro! ¡Ahora está con su amiguito feliz! ¡Oh! ¡Qué bueno es hacer feliz a la gente! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Apartamos esta roca! ¡Ah sí! ¡Hay unos cuantos objetos que podemos conseguir ya! Como la capa mágica que nos hace invisibles. Usando nuestra magia. Y la varita de hielo. Las podemos conseguir ya. Y creo que también podríamos conseguir ya un par de... No. No, no, no. Solo uno. Una especie de varita azul. Que no es como la varita de hielo. O hace otra cosa. Ahora mismo no me acuerdo que era. Que se consigue en la montaña. Aunque tampoco estoy muy seguro de si se puede conseguir ya. Y bueno. Básicamente eso es lo que podemos conseguir. La capa mágica. La varita de hielo. Pero eso lo conseguiré después. Después. Cuando vaya... Cuando vaya a entrar a la sexta mazmorra. Iré a por esos objetos. Por ahora. Con esto me conformo. Y ya una vez que hayamos superado la sexta mazmorra. Podremos conseguir los últimos objetos potenciados. Las bombas potenciadas. Las flechas de plata. Y la espada dorada. Dame mi espada. ¡Sí señor! Ya tengo la espada forjada. ¡Oh sí! ¡Oh sí! Ahora estamos preparados. Vamos. Al quinto templo. Llévame pajarito. Amigo mío. A ver. ¿Era aquí? Creo que era en el lago Gilia. El quinto. El quinto. El quinto. Pero ¿por dónde se entraba? No me acuerdo por dónde se entraba. Bueno, da igual. Da igual. Lo encontraré. Lo encontraré. Lo encontraré el camino. Uy. Uy. A ver. A ver. A ver. Tiene que haber una entrada por aquí. Yo sé que la hay. De hecho creo que la encontré por accidente en otro vídeo. A ver si la encuentro otra vez. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Dinerito! ¿Era aquí? No. ¿Dónde era? ¡Uy! ¡Que me pilla! ¡Uy! ¡Que me pilla! ¿Dónde era? ¡Maldición! Ahí no. Ahí hay una edad de las que te curan. No. Por aquí no es seguro. Joder. ¿Pero dónde era? ¡Oh! ¡Fuera! ¡Fuera bicho! ¡Fuera! 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 Y la entrada. Al mundo. Oscuro. Quiero ir. Para el templo. Entrar. ¿Dónde está? La entrada. ¿Dónde está? ¡Aparece de una vez! ¡Ya! ¡Joder! ¡Venga! ¡Me estoy perdiendo mucho! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No me acuerdo! ¿Por dónde se iba? ¿Por dónde se iba? ¡Fuera! ¡Fuera! No hago más que dar vueltas por aquí y no sé por qué estoy dando vueltas sin parar. Si por aquí sé que no está. A ver. Anda, una tienda. Pensaba que era una fuente de helada esta que nos cura. Bueno, da igual. A ver. Estará por otra parte. ¿No? ¡No! ¡Zora malo! ¡Ay! ¡Zora malo! ¿Aquí abajo puede ser? ¿Puede ser? ¡No! 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 ¡Dejadme! ¡Dejadme! ¡Aquí estaba helada! ¡Ah! ¡Sí! ¡Me acuerdo de ahí! ¡Ah! ¡Aquí era! ¡Aquí era! ¡Joder! ¡Yo volviéndome loco! ¡Y yo volviéndome loco! ¡Y yo volviéndome loco! ¡Cabrones! ¡Ay! ¡Me falta vida! ¡Esperad! ¡Esperad! ¡Acabo de recordar que aquí había... Aquí había... ...Hadas que nos curan! ¡Sí! 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 Para conseguir mayor capacidad de bombas y flechas aquí en esta cueva. Ya que va a estar justo aquí. Pero ahora no me voy a entretener en eso. ¡Vamos a llenar nuestras botellas! ¡Por supuesto! ¡Guardarla en una botella! ¡Guardarla en una botella! ¡Guardarla en una botella! ¡Guardarla en una botella! ¡Ya tenemos cuatro hadas! ¡Sí, señor! ¡Cuatro hadas y la espada templada! ¡Este templo va a ser pan comido! ¡Bien! Esto es genial. Esto es genial. Espera, voy a entrar otra vez para curarme. ¿Estáis? No, no están. Tengo que salir y volver a entrar. Por un corazón. Valdrá la pena. Valdrá la pena. Valdrá la pena. Por un corazoncito. Volver a entrar. Yo creo que sí. Nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe. Un corazón puede ser la diferencia entre vivir o morir. Así que... ¡Curadme! ¡Malditas! ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¡Haditas bonitas! Bien, vamos ya al templo. Al templo, al templo, al templo. Al templo. ¡Al templo, bicho! ¡Al templo! ¡Me voy al templo! ¡Me voy al templo! ¡Sí, soy feliz! ¡Ey! ¡Magia! Aunque la tengo llena. ¡Venga, vamos ya! Y aquí está la entrada al templo. Al quinto templo. La única entrada a través de esa piedra que se levanta con los guantes de titán. ¡Bien! Pues vamos al templo en el próximo vídeo. Nos enfrentaremos a sus peligros. ¡Hasta la próxima! ¡Ja, ja!